de la mañana y en Televistazo en la comunidad le contamos que un fallecido y un herido fue el saldo de un trágico siniestro vial ocurrido anoche en el puente de la unidad nacional. El choque de un vehículo provocó que un hombre caiga desde el viaducto hacia el río, pero él sobrevivió tras ser rescatado por un grupo de ciudadanos. El siniestro ocurrió cerca de las 7 de la noche en el puente de la unidad nacional en el sentido Durán-Puntilla. Ahí un auto que se había quedado averiado fue impactado por otro vehículo que según testigos iba a exceso de velocidad. Un conductor que había parado su marcha a prestar ayuda falleció producto del fuerte choque. Tenemos un fallecido, un señor samaritano mecánico que trataba de colaborar con el auto que se había sufrido una avería aquí sobre el carril izquierdo. Pero el impacto también provocó que el propietario del auto averiado caiga desde el puente hacia el río, por lo que personas que se encontraban en los alrededores intervinieron de inmediato y buscaron rescatarlo con ayuda de una cuerda. El herido es el propietario del auto que resultó con avería. Él se encontraba en la posición adelante tratando de darle solución. En estos momentos ocurre el estrellamiento y hubo la proyección hacia el vacío del río. Sus familiares también acudieron al sitio al ser notificados de la emergencia. El señor que falleció estaba ayudándolos, ayudándolos, que abran, que abran los carros. Y viene ese carro loco, ese negro y se los invistió. El hombre fue rescatado y llevado en una lancha al Muelle María Piedad en Durán, donde una ambulancia esperaba para trasladarlo a un hospital debido a las heridas que sufrió. Tras el siniestro hubo un fuerte congestionamiento vehicular en el sentido hacia la puntilla. Se conoció que los ocupantes del vehículo que provocó el choque huyeron del lugar. Y el conductor de un carro quedó atrapado debajo de un árbol que cayó también sobre el puente de la Unidad Nacional. Otro hecho que ocurrió en ese viaducto. Así es. De hecho, el chofer tuvo que ser auxiliado por otras personas que se salvaron de ser alcanzadas por las ramas. Cristian Aguilera contó que de milagro se salvó de morir luego de que le cayera un árbol cuando manejaba por el puente de la Unidad Nacional. El siniestro ocurrió pasadas las 11 de la noche en el tramo que conecta la puntilla en San Borondón con Guayaquil. Me cae el árbol. Mi carro está en la vía, en el segundo carril y el árbol se viene del centro del puente hacia acá. Me ayudaron a salir otras personas que estaban en otros vehículos que no fueron afectados. Sin embargo, vieron que me quedé atrapado. Iván Intriago, amigo del afectado, acudió al sitio y se sorprendió que el hombre resultara ileso debido al tamaño del árbol. Gracias a Dios pasó a esta hora y no hay heridos. Imagínate alguien que vaya en moto y le caiga al árbol. Hubiera sido un desastre porque imagínate que hubieran habido niños en un transporte escolar o un bus público. Entonces creo que el municipio ya debe tomar medidas y talar los árboles. Agentes de tránsito cerraron los carriles del puente dejando solo uno habilitado al paso vehicular mientras los bomberos de San Borondón cortaban el tronco y las ramas. Una plataforma llegó para llevarse el vehículo al patio de retención, algo que rechazó el perjudicado. Al ser yo el afectado, ¿quién va a responder los daños de mi vehículo? ¿Con quién nos quejamos? Estamos en el puente. ¿Nos quedamos con San Borondón? ¿Nos quedamos con Guayaquil? Bomberos de San Borondón acudieron a esa zona para ayudar en la remoción del tronco y las ramas. Y precisamente, Henry Dueñas está en el puente de la Unidad Nacional para informarnos cómo va la limpieza de la calzada y también sobre esa congestión vehicular. Nos están reportando, sí, bastante tráfico. Henry, cuéntanos cómo avanza el tema. Lento, mi querido Fernando. Realmente ya estamos hablando de aproximadamente más de seis horas en que esto debió de solucionarse. El congestionamiento vehicular, según miembros de la Comisión de Tránsito del Guayas, llega casi al redondel que conecta a Ayahuachi. Es decir, estamos hablando de kilómetros. Pasa chiva, pasa todo un tema de que el trabajo de los agentes es intenso para poder mover este taponamiento que se genera como un cuello de botella en el sector. ¿Por qué? Recién acaba de llegar un motocerrista por parte del municipio de San Borondón para poder cortar estas ramas ya muy gruesas que posee este ficus que debido al tema del pulgón se comenzó a podrir. Y eso ocasionó que las ramas se vencieran. Ya tenemos los antecedentes de un carro que se impactó contra un carro, pues los daños materiales ocasionados. Pero con Manuel vamos a enfocar otro árbol vecino a este ficus cuyas ramas de cambio están en sentido ya no puntilla guayaquil, sino a lo que viene a ser puntilla durán. Está totalmente seco. Hay que hacer una poda urgente, hay que hacer y llevar estas ramas a una altura recomendada que no cause un daño mayor posterior como el que está ya generando en este momento miércoles 11 de septiembre donde el congestionamiento vehicular en esta hora pico ya es visible. Ustedes pueden notar que el caos vehicular que se genera en ese punto donde nuestro camarógrafo Manuel Martillo ya realiza el enfoque es fuerte, sumamente fuerte. Y hay un malestar de los conductores, claro, porque esto ocurrió a las 12 de la noche. Significa que si llegaron los motosierristas a la una de la madrugada esto debió estar cortado. Aquí, justo Manuel, donde tú puedes enfocar. Estas ramas son... ¡Ah, se le dañó la motosierra! Por último han traído una motosierra que no funciona. Dicen que vienen tres. Ha llegado uno, pero con el equipo no adecuado. Ahí la está tratando de arreglar. Se le rompió la cadena. Algo pasó. Pero acá, estas ramas, que ocupan dos carriles de los cuatro que posee el Puente de la Unidad Nacional se han convertido en ese malestar de este miércoles 11 de septiembre. Pueden hacer lo que sean los agentes de tránsito. Direccionar, hacer que los vehículos se muevan. Pero la situación es a qué hora van a limpiar todo esto que ya tiene siete horas y media y que el municipio de San Brondón se ha llegado tarde. Y por último, con una motosierra cuyo cadena la están tratando de reparar para ver si corta, para ver qué hacen con toda esta situación de esta caótica, caótica problema que debió solucionarse antes, antes. ¿Nos quedamos con las imágenes? Claro. Es terrible lo que está pasando acá. Son más de 20.000 vehículos que recorren esta vía en estas horas y que ahorita están así, corchados en el Puente de la Unidad Nacional. Un caos, Fernando. Si no se llega tarde por la falta de buses, es por este tráfico. Y ya la coordinación zonal del EQ911 está monitoreando la situación. En un tuit han dicho que al momento, como bien contaba Henry, personal está trabajando en la remoción de los árboles y CTE colabora también dirigiendo el tránsito dentro de lo que cabe allí en el Puente de la Unidad Nacional. Esperemos que esto fluya rápidamente en las próximas horas. Y ahora les contamos que una embarcación turística quedó varada durante la tarde de este martes en el Islote El Palmar, en el río Guayas, tras la marea baja. Sí que han pasado situaciones en esa área, ¿no? El EQ911 confirmó que ahí se encontraban personas que estaban aprovechando para tomar fotos de la variedad de aves cuando la embarcación encayó. Según la entidad, las personas esperaron a que suban nuevamente la marea para retornar a la ciudad. Guayaquil, ¿un paro sin salida? Son las 7 de la mañana, 39 minutos. Conductores de las 22 operadoras de buses que circulan en la ciudad coinciden en que el aumento del pasaje es necesario, pero sin paralizar sus actividades. Vanessa Robles conversó con algunos de los choferes que sí salieron a trabajar. Ellos consideran que se deben encontrar consensos, pero sin afectar la movilidad ni la economía de la gente. Por los andenes de la terminal terrestre de Guayaquil deberían circular al menos 25 líneas de buses. Pero solo 7 estuvieron operativas en el segundo día de paro parcial. La Autoridad de Tránsito Municipal informó ayer que a las 14 operadoras que mantuvieron el servicio desde el lunes se sumaron 8 cooperativas más, es decir, 22 que sí decidieron trabajar. Y algunos de los conductores que no se acogieron a la medida aseguran que conseguir el aumento del pasaje es necesario, pero no a costa de sus bolsillos. Y menos atentando contra sus vehículos. ¿Cómo le sucedió a Cleber Acosta, chofer de la cooperativa de transporte Pascuales? Madre de los compañeros porque las cositas no tienen que ver nada con eso. No tienen nada que... Imagínense, ayer casi me reventaron la llanta, pero igual yo arreglé y tuve que seguir trabajando porque tengo familia. El lunes, la ATM informó que hubo dos detenidos luego de que siete vehículos fueron vandalizados. Atentados que cuestionaron los choferes. No estamos para estos tiempos a hacer tantas cosas. Hay dueños que están endeudados, deben de la unidad. Pero todos coinciden en que necesitan seguir trabajando. Para nosotros no es beneficioso. El transporte está sumamente caído y si nos paramos es peor. En la avenida del periodista encontramos a don Roberto, que conduce un bus de la línea 47. No trabajó el lunes, pero ayer retomó sus actividades ante la necesidad económica y dijo que ha extendido su jornada hasta por 14 horas. Presidente, nosotros hice trabajo normal hasta que no haya un problema más grande. Dos horas duras cada vuelta. ¿De dónde a dónde? De la Juan Montalvo al centro. Y centro Juan Montalvo. Según la ATM, para evitar más actos de vandalismo, 91 camionetas, 200 agentes de control municipal y más de 100 policías recorren las calles para resguardar la seguridad de usuarios y conductores. Además, se iniciaron procesos sancionatorios contra 24 operadoras de buses por suspender el servicio. Y ante el paro de transporte público urbano en Guayaquil, el Ministerio de Educación ha decidido mantener las medidas implementadas previamente para garantizar la continuidad educativa hoy miércoles. Entonces, la jornada matutina, las clases se desarrollarán con normalidad, permitiendo mayor flexibilidad en los horarios de ingreso. Mientras que la jornada vespertina en Guayaquil, la salida de los estudiantes será a las 4 de la tarde. Mientras que en San Borondón y Durán, los horarios se mantienen sin cambios. ¿Cómo estará la jornada nocturna? Bueno, las clases ahí serán no presenciales en Guayaquil, Durán y San Borondón. Además, se mantiene activo el plan de continuidad educativa para aquellos estudiantes que no puedan asistir a clases presenciales, por supuesto. Mientras que las instituciones particulares deberán informar a las direcciones distritales justamente cualquier modificación en la modalidad de clases. Y ahora también les contamos que el desacuerdo entre transportistas y el municipio sobre un eventual aumento en la tarifa es uno de los motivos detrás de este paro indefinido de buses en Guayaquil. ¿Es necesario ajustar los pasajes? ¿Cómo debería determinarse un incremento? Bueno, un experto en tránsito y movilidad responde a estas interrogantes. Que el aumento en la tarifa de buses de transporte urbano debe llevarse a cabo, aunque manejado cuidadosamente, es lo que sostiene Alejandro Chanabá, docente investigador del SPOL. El pasaje no ha subido y todo lo demás se ha aumentado. Por ende, ellos no ganan, ellos viven al día prácticamente. Entonces, si es necesario un aumento, ¿cuánto es lo que tenemos que ponernos de acuerdo? Llegar un intermedio entre lo que dice la autoridad municipal y lo que dicen los dirigentes de la transportación pública. Hay que llegar a acuerdos. Sugiere que la tarifa debe ser diferenciada en Guayaquil debido a las distintas rutas que existen en la ciudad. Hay rutas en la ciudad de Guayaquil que son extremadamente largas, más de 30 kilómetros. Y hay otras rutas que no cubren ni la mitad de ese recorrido. Lo que debe hacerse es partir la ciudad en distritos, en zonas, de forma tal que se distribuya el número, dependiendo del número de habitantes, se distribuya el número de vehículos que usted tiene disponibles para dar ese servicio. Según ATM, en Guayaquil circulan alrededor de 2.500 buses de transporte urbano. El experto señala que eso, para la dimensión de la ciudad, no es mucho, que de hecho faltan, pero de calidad. Por eso indica que es fundamental renovar la flota, ya que un bus en buenas condiciones también mejora el rendimiento de los conductores. Hicimos un estudio hace un par de años atrás. ¿Y qué pasó? El estrés de esta ciudad es tremendo. De paso, el clima no nos ayuda mucho, nos favorece. Somos latinos, sangre caliente. Cambiamos el carro. Pusimos una caja automática con climatización. Un carro nuevo. Y el estrés bajó entre el 50 y el 40% de los conductores, porque el conductor hace una labor sacrificada. El docente recomienda fomentar el respeto hacia la autoridad de tránsito. El respeto no es porque yo tengo un uniforme, tiene que ganarse el respeto. Se entran a quiños todos los días en la calle. ¿Cuándo usted ha visto eso? Eso no pasaba antes. Pasamos de la Comisión de Tránsito del Guayas, a la Comisión de Tránsito del Ecuador, a la Agencia de Tránsito, y, total, vamos para abajo. Finalmente, Chanabá reconoce que renovar la flota es una inversión significativa. Propone una alianza público-privada para enfrentar estos costos, con el apoyo del Estado. Son las 7 de la mañana, 45 minutos. Usted cuéntenos a nuestro número de WhatsApp, 098-082-4300, cómo está viviendo este tercer día de paralización parcial de los buses en Guayaquil. Nos puede adjuntar videos o fotos de esa jornada en este tercer día del paro indefinido. Y ahora vamos también con Ítalo Ruiz. Él continúa en el norte de Guayaquil para actualizarnos sobre justamente cómo está el ambiente por la falta de buses en esa zona. Cuéntanos, Ítalo, si los ciudadanos siguen optando por furgonetas, camionetas para movilizarse. Incluso motos, Fernando. Acabamos nosotros de ver hace pocos segundos realmente a dos personas que llegaban en motito pitándole a quienes están aquí en el paradero. Por cierto, estamos en el paradero de la Juantan Camarengo, la altura de la Marta R2, junto al Registro Civil Municipal. Los vehículos vienen y, por ejemplo, allá hay furgonetas. Aquí hay señores en taxi que están asimismo consiguiendo pasajeros para hacer una ruta. y llegar, por ejemplo, hacia los sectores de la Bahía, hacia el parque San Agustín. Más o menos son los destinos que se están empleando desde acá. Pasan furgonetas, por ejemplo, con letreritos de las líneas. Vimos la 10, por ejemplo, hace un momento. Ahí vemos también otro taxi que tiene ahí un letrero R21. Y hemos observado, el tiempo que hemos permanecido aquí, que los buses que aparentemente tienen mayor demanda son justamente la 132. Que lo vemos ahí, vea, el caballero va a estar en el estribo ya. No hay más espacio en el estribo. Ahí lo vemos. Y la 123 también. Hemos visto que esos han sido los buses que mayormente tienen demanda, al menos en este punto. Sin embargo, ambas líneas vienen desde el sector de la entrada de la 8, donde estuvimos un poco más temprano. Y son buses que vienen ya bastante llenos realmente. Señorita, buen día, permítame. ¿Qué bus está esperando y qué tiempo tiene acá? No, no desea hablar la señorita. Ok, vamos buscando a otra persona más. Buenos días. ¿Qué bus está esperando? Cualquiera que me lleve para allá. Cualquiera que me lleve para allá, dice la señorita. Y señalase al centro, ¿no? Ahí pasó justamente una furgoneta que dice Urdeza. Va hacia Urdeza y están esperando cómo movilizarse. El bus que está ahí, que vemos que es de una empresa de servicio de transporte escolar y de personal. También llevando a algunas personas en la ruta. Ahí vemos qué dice ahí. Vamos viendo aquí, sí. Marta de Rol 2, Molde el Sol, vea. Ruta Norte. Ruta 2. Personas hasta en los estribos, observando. Buenos días, permítame. ¿Hacia dónde va y qué tiempo tiene esperando acá? Recién llego al trabajo. ¿Hacia dónde va? Por el City Mall. ¿Hacia dónde? Por el City Mall. Por el City Mall. ¿Algún bus que la lleve para allá normalmente? La 132, la 114. Pero pasa llena la 132 o cerrada como la que acabamos de ver. Sí, a full, hay que esperar. ¿Cómo ha hecho usted lunes y martes? Transbordo. Trisimoto, Bucetas, lo que pasa primero. ¿Cuánto ha pagado en esos dos días? Ay, de un dólar 50 por ahí. ¿Ya se le fue el presupuesto de la semana seguramente? Más o menos. Ok, muchísimas gracias. Vean cómo las personas corren. La pascualeña 2 es la que acaba de parar acá atrás de nosotros y las personas van corriendo. Caballero, buenos días. ¿Qué bus está esperando? Yo espero la 65 y yo voy a coger la 85. Lo que pasa es que es el tercer día que vengo aquí, señor, y no hay porque no tengo dinero para pagar un dólar que cobran de aquí hasta el frente, para afuera. Pero no tengo, tengo nomás para el carro lo que es y es inaudito que una persona como nuestro alcalde no solucione estos problemas de una vez, pues. Porque él tiene que solucionar este problema, es con él. Ok, y justamente los transportistas están queriendo conversar con él, ¿no? Hay unas medidas de presión, hay un dile a floja que esperemos que se solucione lo antes posible. Lunes y martes, ¿cómo hizo usted? No me fui, señor, estuve aquí al frente hasta las 12 del día esperando carro y nunca me llevó ni un carro, ni un carro. Miren, le enseño, aquí tengo para el carro que es lo que yo pago. No se pueden pagar. Y no puedo porque no hay ningún carro que me lleve para allá. Ok, vamos escuchando ahí los testimonios de las personas acá en la Marte R2, los inconvenientes que hay. 22 líneas son las que de momento están, o 22 cooperativas son las que de momento están trabajando. Vamos a ver qué tiempo más se da esta paralización parcial del servicio de transporte público, porque realmente se está sintiendo acá y sobre todo en las personas que menos tienen, personas como el caballero que sé que tiene que ser trasbordo. Es bastante lo que se está pagando de momento. Así adaptan su rutina los guayaquileños para enfrentar la falta de buses. Veremos por cuánto tiempo más se prolonga de momento ni una de las dos partes sede. Tocará seguir ahorrando para ese pasaje o romper el chachito o pedir prestado. Qué manera de la gente tener que ver cómo se las ingenia. Y bueno, esta madrugada se reportó un siniestro de tránsito en la autopista Narcisa de Jesús en el norte de Guayaquil. El conductor de un auto que circulaba hacia Pascuales perdió pista y terminó derribando un árbol. El hombre y los pasajeros resultaron ilesos. Producto del impacto, el carro quedó destruido, como observan, en la parte frontal y fue trasladado al patio de retención. Cinco conductores fueron detenidos y trasladados a la fiscalía luego de que dieron positivo en las pruebas de alcoholemia que el ATM realizó en Guayaquil. Los operativos cuentan con el apoyo de la Asociación Internacional de Policías de Estados Unidos. Dos minutos después de que iniciaron los controles viales en Guayaquil, un conductor dio positivo a la prueba de alcoholemia. El agente del ATM, William Tobar, detalló el porcentaje y la sanción respectiva. Pasó el 1.6. De acuerdo al COID, en el artículo 385 está manifestando que son tres salarios básicos unificados como sanción, 60 días de suspensión en la licencia y 30 días de pena privativa de la libertad. Ocurrió esta madrugada en la Avenida de las Américas, en el norte de Guayaquil, donde la Agencia de Tránsito y Movilidad ejecutó un operativo. Desde el lunes, estos controles cuentan con el apoyo de la Asociación Internacional de Policías de Estados Unidos. Yo tengo 30 años de experiencia en ser policía estatal allá en los Estados Unidos y con el IACP. Estamos en todo el mundo, alrededor de todo el mundo, ayudando a la gente a entender. Y lo que veo aquí es que en todos lados, ¿no? El policía estatal estadounidense, Kedrick Wills, se mostró sorprendido al presenciar que en poco tiempo la ATM retuvo a cinco conductores que dieron positivo al alcoholemia. Algunos conductores no estaban de acuerdo con los controles, mientras que otros, como Alex Valencia, aprobaron la medida. Está bien que hagan estos controles, porque hay muchas personas que, por eso se provocan accidentes y cosas así, ¿no? Nosotros estamos aquí para salvar vidas, y eso quiero que comprenda la ciudadanía. Los vehículos de los choferes que dieron positivo a la prueba fueron trasladados al patio de retención. Las autoridades mencionaron que continuarán con los controles en distintos horarios y lugares de la urbe. El estado del tiempo 7 y 52 de la mañana, momento de revisar el tiempo. Hoy, miércoles 11 de septiembre, Guayaquil ha registrado una temperatura mínima de 22 grados centígrados y podría llegar a una máxima de 33 grados centígrados. El cielo estará parcialmente nublado y se prevé un índice 9 de radiación. Esto es considerado como muy alto, así que recuerde tomar las debidas precauciones ante estos pronósticos del INAMI. Semilleros de Paz es una iniciativa que lidera la Policía Nacional en el distrito Nueva Prosperina, en Guayaquil, para justamente proteger a los niños y adolescentes de las bandas narcodelictivas. Estas bandas, pues, buscan reclutarlos para cometer actividades ilícitas. Por eso, este proyecto busca beneficiar a 50 niños que aprenderán distintas actividades, como técnicas de defensa personal y demás. En el sector de Nueva Prosperina, la amenaza de las bandas narcoterroristas acecha a toda hora y a los más vulnerables. Es por eso que la policía de este distrito, en conjunto con la ONG Prevent in Power y la Fundación María Guerrón, presentaron el proyecto Semilleros de Paz, una iniciativa que busca evitar que los niños caigan en redes de trata de personas. Y en este sector del distrito Nueva Prosperina, el Fortín, observamos el reclutamiento forzoso de menores de edad, niños, niñas y adolescentes que son reclutados para conflictos armados y actividades delictivas por parte de estas organizaciones terroristas. Ante este panorama, Semilleros de Paz se presenta como un escudo protector y contempla tres fases. La primera abarca la prevención y cómo los niños aprenderán a identificar los riesgos de la trata de personas. Además, en una segunda etapa adquirirán técnicas de defensa personal y otras habilidades para protegerse. Pero hay más. Recibirán diferentes actividades como tareas dirigidas, clases de fútbol, tecuandó, atletismo, danza, pintura y juegos tradicionales. Prevenir impulsando el desarrollo, la creación de un comedor comunitario donde madres de la comunidad prepararán los alimentos para las niñas y niños y adolescentes que están siendo beneficiados con este programa Semilleros de Paz. Un proyecto que no solo beneficiará a menores, sino que también fortalecerá el tejido social de la comunidad. Crear espacios en donde podamos crear una hoja de ruta, en donde podamos crear futuro y esperanza para estas nuevas generaciones. Para los padres, iniciativas como esta ayudarán a mejorar la realidad de Nueva Prosperina, considerada una zona altamente conflictiva. Porque así ayudan a muchos niños a diferenciar lo bueno, lo malo, para que así no anden malos caminos. Para que no se pierda, para que hagan cosas como deporte, que es saludable. Semilleros de Paz empezará beneficiando a 50 niños, en un afán de garantizar un futuro más seguro para ellos. Más adelante en Televistazo en la comunidad, 12 cooperativas se quedaron sin agua desde el domingo en el noroeste de Guayaquil. ¿Cuál es el problema y cuáles son los sectores? La Comisión de Tránsito del Ecuador notificó la terminación de convenio para la suspensión de radares en la mancomunidad del Guayas. Este martes, el director ejecutivo de la CTE, Mario Andrade, informó que un total de 16 radares y 7 dispositivos de control de luz roja en los semáforos dejarán de operar en los siguientes cantones. En Lomas de Estargentillo, Novol, Pedro Carbo, Isidro Ayora, Colímez y Santa Lucía. Estos forman parte de los 163 dispositivos que serán suspendidos en el país. Según la entidad, estos radares no cumplieron con su propósito de mejorar la seguridad vial y fueron utilizados más bien con fines recaudatorios. Además, informaron que en los próximos días continuarán las notificaciones a los demás municipios tipo B. Y en Guayaquil, el paro de buses se mantuvo por segundo día consecutivo. Sin embargo, podría haber puntos de conciliación entre los transportistas y el municipio. La FETUG ha solicitado un acercamiento, mientras que la autoridad municipal señala que está de acuerdo con subir el pasaje a 45 centavos. Sí, pero si es que hay mejoras en las unidades. María Gabriela Carpio nos describe cómo se originó esta pugna. La ciudad de Guayaquil sigue sumida en una pugna que esta semana ha afectado a sus habitantes. El conflicto entre el gremio de transportistas urbanos y el municipio. Este martes continúa el paro parcial de buses. Por eso el gremio decidió reunirse y pidió un encuentro con la alcaldía, que de concretarse podría significar el fin de la paralización. Si somos recibidos, somos atendidos y se trata en una mesa cantonal, claro que sí. Pero esta situación lleva años sin definirse. Fue en octubre del 2023 que el conflicto se ahondó, cuando de manera unilateral un grupo de conductores decidió aumentar el pasaje a 40 centavos, algo que duró pocas horas. Sin embargo, desde entonces la tensión ha ido en aumento, sin que hasta el momento se haya llegado a un acuerdo definitivo. Los transportistas argumentan que los costos de operación han aumentado considerablemente debido al incremento en el precio de los combustibles o repuestos, e insisten en que tienen un estudio técnico que respalda su propuesta de subir la tarifa. Nosotros trabajamos en un estudio técnico con personal de la Politécnica y dimos todos esos recursos, y eso ha dado un resultado de 45 centavos, el cual aprobamos. Desde la actual administración señalan que es necesario renovar la flota de buses con requisitos como aire acondicionado y Wi-Fi para mejorar el servicio acorde a la tarifa que desean, y proponen un sistema único para el cobro de pasajes a través de la tarjeta Huayaca, lo que le significaría un descuento de 5 centavos en la recaudación del pasaje. Por eso los transportistas se oponen. No podemos trabajar para que el ciudadano, al pagar en su traslado, nos merme o nos quite un valor representativo en centavos que no influyen en un mejoramiento en la situación económica y en el servicio a la ciudad. Pero para el alcalde Quiles Álvarez esto pasó a ser un tema político, debido a las disputas internas por la presidencia en ese gremio, y aseguró que no se va a subir el valor del pasaje en la forma en que los transportistas sugieren. Sarmiento quiere reelección en diciembre, yo con Sarmiento me he reunido un sinnúmero de veces, 11 cartas que están de acuerdo a trabajar en conjunto para la nueva tarifa siempre y cuando se cumplan con las exigencias. La última vez que le subieron el pasaje subieron 5 centavos, prometieron de todo y no cumplieron. Este martes, según la ATM, aumentaron a 22 las cooperativas que están trabajando y se ha sancionado a 24 operadoras por acogerse al paro. Y mientras esto continúa, los ciudadanos esperan una pronta resolución a este conflicto, que permite recuperar la estabilidad en el servicio de transporte público. Nosotros seguimos recorriendo la ciudad para ver cómo se están movilizando los guayaquileños en este tercer día de paro de buses. Así es, Vanessa, nos tienen más detalles. ¿En qué punto estás y cuál es la situación a esta hora, Vanessa? Te escuchamos. Estefanía, Fernando, amigos televidentes, 8 de la mañana, 5 minutos. El primer día a todos les sorprendió. El segundo van viendo cómo más o menos resuelven. Y el tercero ya encontraron la forma de solucionar. Porque hemos recorrido varios espacios en el sur de Guayaquil, donde generalmente confluyen usuarios, confluyen personas esperando el bus. Y en este recorrido no hemos visibilizado tanta gente. Me gustaría que, por favor, pudiéramos ver las imágenes de estos diferentes tramos que hemos podido grabar en el sector de la Isla Trinitaria, por ejemplo, a la altura de la Perimetral. Allí generalmente sabe haber bastantes personas esperando unidades de transporte, pero la afluencia fue un poco más baja de lo habitual. Lo mismo sucede atrás del Hospital Teodoro Maldonado Carbo, en la avenida 25 de Julio. También no hubo tanta afluencia de personas y en sus alrededores. Nos hemos trasladado ahora al Guasmo y estamos en la parada del Guasmo Sur, donde acá está funcionando el sistema de la metrovía con normalidad y, de hecho, con bastante afluencia de personas. Porque esta es una de las alternativas para poder movilizar a los usuarios. Un sistema de la metrovía que ha incrementado el número de unidades, tanto en rutas troncales como en las alimentadoras. ¿Para qué? Para absorber el aumento de demanda. Esto es parte de las alternativas que se están realizando, que se atiende en un horario de 5 y media de la mañana a 11 y media de la mañana para buscar y encontrar la manera de movilizar a los usuarios. Caballero, buenos días. ¿Hacia dónde se dirige? A la bahía. A la bahía. ¿Usa siempre la metrovía o por la falta de buses le ha tocado improvisar su movilización? Sí, porque cobró la metrovía para ir a mi trabajo. Siempre usa la metrovía. Muchas gracias, caballero. Vámonos un poquito más hacia la entrada de esta parada, una de las más grandes que hay acá en el sur de Guayaquil. Mi amiga, ¿hacia dónde se dirige? Buenos días. Buenos días, vía San Borondón. ¿Le ha afectado la falta de buses? Gracias a Dios, por ahora no. ¿Siempre usa la metrovía? Así es. Oiga, pero se ha visto bastante también gente que está con vicisitudes para movilizarse, ¿no? Así es. Muchas personas están así con dificultades. Gracias. Ahí está, entonces. La amiga va a San Borondón, acá el caballero se va a la bahía. Un servicio que vemos se viene dando con habitualidad. Se han incrementado rutas, unidades para este servicio de movilización, tanto en la metrovía y también se mantiene esta alternativa de movilización para quienes hacen transbordo o buscan la manera de solucionar el transporte en este tercer día de paro parcial acá en Guayaquil. ¿Y cómo está usted pasando este tercer día sin bus urbano? Bueno, cuéntenos a nuestro número de WhatsApp que está activo durante todo el día, el 098-082-4300. Recuerde que Televistazo está junto a usted recogiendo desde el día lunes cómo ha sido esa odisea de los guayaquileños con el paro de buses. Pero también hay otros problemas que aquejan a nuestros televidentes y nos han llegado múltiples reportes de cientos de familias de 12 cooperativas del noroeste de Guayaquil que sufrieron un corte de agua desde el domingo. Bueno, y aunque recién este martes la empresa concesionaria comenzó a distribuir el líquido con tanqueros, los afectados aseguran que no fueron notificados para abastecerse de este líquido a tiempo. Buscando a pie, en moto o trisimotos. Así fue como un equipo de Televistazo encontró ayer a los habitantes del plan habitacional Socio Vivienda 1 tratando de abastecerse de agua a causa de un corte del servicio desde el domingo pasado. Ya viene esta irregularidad hace unos tres días para acá, pero ayer definitivamente secaron el reservorio, ya no hay nada. ¿Y por qué no hay agua? ¿Les han informado? No nos han dicho nada, no nos han dicho nada. En casa de Segundo Vistín, los platos permanecían sucios porque no había cómo lavarlos. Mientras que su vecina Ruth Miranda salió con una olla a ver si conseguía unos cuantos litros para cocinar. Ya la paciencia se nos terminó. Estamos hoy martes y no hay agua. Y ni siquiera tanqueros nos envían. He avisado al municipio, he avisado a gestión de riesgo, he avisado también a Interagua y Mapat. Queremos agua. No pudimos coger ni gotas porque nos avisaron ya cuando nos quedamos sin agua. Según Interagua, un daño en la línea de impulsión ubicada en la cooperativa Guerreros del Fortín provocó el desabastecimiento. Los sectores afectados son las cooperativas Horizonte, Flor del Norte, Nueva Frontera, Colinas de la Florida 2, Nueva Prosperina, San Ignacio de Loyola, Reinaldo Quiñones, Guerreros del Fortín, Horizontes del Guerrero y Sociovivienda 1, 2 y 3. En Lomas de la Florida, un centro educativo tuvo que suspender clases, según su director, por la falta de agua para los baños. Y ayer tuvimos también la sorpresa de que no había agua, y no había agua ya desde el domingo, y por eso hoy en la mañana tuvimos que informar a los padres de familia que no traigan a los niños, además que ellos también enviaban mensajes de preocupación, ¿cómo hacemos? No hemos lavado los uniformes, no hay cómo asiarse. En la cooperativa El Mirador, los tanqueros enviados como contingencia, comenzaron a repartir agua a las 10 de la mañana. Nos están regalando. ¿Cuánto pudo coger usted esta mañana? Este tachito y la pomita. ¿Desde cuándo están sin agua? Ya dos días. Desesperante, me imagino. Claro, estamos comprando botellones, pero no nos da basto, no nos alcanza. Mientras que en la cooperativa San Ignacio, los moradores se peleaban por obtener el líquido del único tanquero que llegó al sitio. Al mediodía de ayer, Interagua informó en un comunicado que el problema de la tubería ya fue arreglado, y que se estaban llenando los reservorios para reestablecer el servicio en los sectores afectados. Son las 8 de la mañana con 11 minutos. Vamos enseguida a revisar algunos de los reportes que nos llegan a nuestro número de WhatsApp. Antes de pasar a desarrollarlos, tenemos que contarles que en los últimos minutos nos están reportando conductores que llevan atrapados. Más de 30 minutos en el puente de la Unidad Nacional, que vienen desde Durán, desde San Borondón, y simplemente no avanza. Hay un cuello de botella allí. Es un caos. Tenemos un reporte con Henry Dueñas más adelante para justamente tomar el pulso a este gran congestionamiento. Vamos ahora a poner en pantalla otra de las denuncias que nos llegó a nuestro número de WhatsApp. Nos saludan y dicen un patrullero chocó contra un poste del CNT y provocó daños en su estructura. Esto sucedió en la manzana B4 de la Ciudadela, 25 de julio, en el sur de Guayaquil. Piden su inmediata reparación. Nos reportan que ya han acudido vehículos de la entidad involucrada. Entonces, esperemos que en los próximos días ya finalmente lo reparen. Nos saludan también desde la Ciudadela, Colinas del Sol, y dicen que llevan más de un mes con el daño de una tubería de agua. El líquido se desperdicia y causa problemas en la calzada porque se han caído motos. Hemos reportado Interagua, pero hasta la fecha se acercan. Entonces, un llamado a Interagua que vaya a la Ciudadela, Colinas del Sol, que llevan más de un mes con el daño de una tubería. Y en la siguiente denuncia viene, pues, de la isla trinitaria de la cooperativa Polo Sur, donde las alcantarillas están rebosadas. Llaman a Interagua y no va la entidad a destapar, es lo que denuncian nuestros televidentes. Las aguas negras, dicen, llegan hasta la vía principal. Tienen una semana con estos malos olores y hay muchos niños enfermos por esta situación. Son algunos de los reportes que ustedes nos envían, además del tránsito, del intenso tráfico vehicular que nos están reportando también en el puente de la Unidad Nacional. Durán, San Borondón, incluso se extiende la fila kilométrica de vehículos hasta el sector de La Joya en La Aurora. Nos están entrando imágenes, incluso reportes ciudadanos. Siga compartiéndonos ese material. En pocos minutos les vamos a mostrar todas esas imágenes, todo ese caos que tú mencionas aquí en Televistazo en La Comunidad. Ahora vamos a una pausa y al volver también les contamos que hay preocupación en las orquídeas por ataques de extorsionadores. Uno de los comerciantes denuncia que los criminales le pedían 5 mil dólares. ¿Pero qué pasa con la policía? Ya se lo contamos. Son las 8 con 19 de la mañana. Les contamos que anoche un hombre de aproximadamente 40 años fue asesinado dentro de un auto en el bloque 15 de la cooperativa Paraíso de la Flor. Esto es en el noroeste de Guayaquil. Personal de criminalística llegó al sitio y recogió los restos de bala que quedaron junto al vehículo y retiraron el cadáver del asiento posterior donde viajaba la víctima. Los agentes desconocen el paradero del conductor y si iban otros pasajeros con el fallecido. Los documentos del vehículo pues fueron también recabados y con eso esperan dar con el propietario y así obtener más datos. Extorsiones, robos a personas y a viviendas son los delitos que tienen atemorizados a comerciantes y habitantes en las orquídeas en el norte de Guayaquil. El propietario de un negocio ya sufrió un atentado al negarse a pagar 5 mil dólares. Mientras, los moradores han identificado a tres delincuentes con cámaras de videovigilancia instaladas por ellos. Las balas llegaron a las paredes y puertas metálicas de este negocio ubicado en las orquídeas norte de Guayaquil. El ataque ocurrió la noche de lunes y según el propietario se trata de una extorsión pues le exigen el pago de 5 mil dólares. Yo tengo una chica que está trabajando acá, hoy me llegó a la otra lavandería, entonces me dice que le cayeron a bala al local, vengo a revisar y mire lo que me encuentro. Una situación que afecta a otros negocios asentados en los alrededores del canal de las orquídeas. Algunos han decidido cerrar sus puertas, mientras que otros han preferido poner en alquiler sus locales. Sí, he escuchado que están vacunando, que piden que 6 mil. ¿6 mil mensual, semanal? Mensual, eso es como dicen ellos, entrada. Entrada, ¿y de ahí? Y ahí las mensualidades, que mil, que 800, que dos mil, que tres mil, depende el negocio, como es, si es grande o pequeño. Pero no solo los comerciantes están atemorizados. Moradores aprovecharon la cámara de Televistazo para denunciar el incremento de robos a personas y viviendas en las calles internas del sector. En una semana, reportan ya cinco casos. Uno de esos ocurrió el sábado pasado. Cámaras de videovigilancia han identificado a dos hombres que se movilizan en una trisimoto y van cazando a sus víctimas. El uno maneja y el otro es el que se dispone a quitar lo que la persona carga. En la mañana, a partir de las seis de la mañana, ya están haciendo sus fechorías. Pero de ahí mismo continúo en la tarde, en la tarde, dos de la tarde, dos y cuarto, y más o menos ya cuando la gente comienza a salir de su trabajo, también. El miércoles pasado, en cambio, captaron a una persona merodeando durante la madrugada y salir de una casa con objetos de valor. Y se asoma y se choca con el ladrón en el balcón. A lo que ella pega el grito y coge el celular para tomarle la foto, el tipo brinca, pero parece eso. Saltó y ella le tomó la espalda, le tomó la foto de la espalda a aquel tipo, y es el mismo que anda por los techos. Y tampoco hay rondas policiales. ¿Conocen al jefe a cargo de aquí? No, no lo conocen. Por lo que insisten en patrullajes que ayuden con la captura de estos delincuentes y más cámaras para tener vigilada la zona. Henry Dueñas permanece en el puente de la Unidad Nacional para reportarnos sobre la congestión vehicular ocasionada por el retiro de ramas del árbol que cayó a medianoche. Henry, cuéntanos cómo está allí ese cuello de botella. Atascado, mi querido Fernando. Por acá está Aarón, el de la CTE, ¿no? Vamos a hablar mejor con él, es el técnico. Mira, han llegado macheteros, motosierristas. La idea es un carril habilitarlo en aproximadamente hora y media, pero se van a llevar más tiempo, me dicen, en cortar el árbol. Pero, ¿qué tal, mi querido amigo? Sergio, oiga, una pregunta. Usted que viene del municipio de San Brondón, ¿sí ve el otro Ficus que está al lado? Sí. ¿Está seco? Está muerto. ¿Qué van a hacer? Cortarlo totalmente. ¿Cuándo? Eso se va a caer en cualquier momento. Seguimos largo mientras nos ayuden a cubrir el tránsito, que ese es el problema que tenemos, que los carros no paran, entonces tiene que haber gente del tránsito, de todos, deteniendo los carros. ¿Por qué se demoraron tanto tiempo? Seis horas. Esto ocurrió a las doce de la noche. No, porque ocurrió a las tres y media de la mañana, pero no se podía avanzar. Sí, no se podía avanzar. ¿Operativo más que todo? Sí, no se podía avanzar. ¿A qué hora ustedes creen que esto estará libre ya? Esto ya mismo, una hora, cuarenta minutos más, máximo. Con limpieza y todo. Claro, sí. Ok. ¿Cómo está, comandante? Robin, ¿qué tal? Muy buenos días. Vía 11 duro, ¿no? Este es el trabajo de todos los días, cuando hay novedades aquí en la vía, tenemos que estar predispuestos para dar un buen servicio y poder desconectionar las vías. Tenemos unas imágenes del ECO 911, a ver si nos ayuda Ivanova Gómez y Wilson Chuzán. Las tenemos. ¿Vemos que hay un congestionamiento de casi dos kilómetros? De más, le podría decir, porque se está reportando que hay congestionamiento, así que era hasta el terminal terrestre de Durán. Pero ya tenemos desplegado a todo el contingente que trabaja en Durán en las diferentes intersecciones para brindar servicio a la ciudadanía. La idea es sacar 20.000 vehículos a esta hora que fluyen hacia Guayaquil. De 20.000 a más, le podría decir, más vehículos, porque recordemos que este punto es la convergencia de dos vías, tanto como San Borondón, como todo el flujo vehicular que viene de Durán. 8 y 24 de la mañana, ¿qué pasará a las 9? Pronosticado que todavía seguiremos aquí en esta vía dando tránsito, ya que tenemos que esperar hasta que venga más personal del municipio con los camiones para retirar toda la madera. Algo más que se pide es la limpieza de la calzada, porque veo que han llegado con motosierras, machetes, pero aquí faltan escobas. Ya, el personal del municipio ya viene en camino, pero como usted ve, el congestionamiento no permite que llegue más rápido el personal del municipio con los camiones, que ya deberían estar aquí, para el traslado de toda esta madera y sacarle el lugar. ¿Cuántos picos de estos, considera la CTE, están en riesgo de colapsar? Aquí lo que es en el Pérez Perazo tenemos siquiera unos 5 árboles grandes que pueden correr con la misma suerte que ya se cayó en la madrugada. ¿Ramas mortales podríamos llamarlas? Porque puede pasar cualquier moto, cualquier vehículo y quedar atascado contra esa... Claro, es un peligro latente, pero ya las entidades correspondientes deberían tomar las correcciones. El municipio de San Borondón debe actuar urgente, ustedes le van a apoyar, ellos dicen que necesitan miembros de la CTE coordinando el tráfico para ellos poder cortar esos maderos o talarlos a una altura que pueda solucionar el problema. Claro, ya estos trabajos mancomunados con lo que es el municipio de San Borondón y con lo que es ATV, ya tenemos tiempo y cualquier situación que ellos renecesiten, nosotros estamos prestos para colaborar. ¿Qué tal, mi querido amigo? Me acaba de decir el agente que los agentes que usted necesite los va a tener para cortar los otros árboles. Perfecto, gracias. Entonces, comencemos mañana y yo estoy aquí. Ahora, hoy día tiene que ser, nos despedimos de este atasco vehicular en el puente de la Unidad Nacional, ya se están cortando las ramas, mañana será otro día, jueves 12 de noviembre. Capturados por la Cámara Y nos vamos hasta San Golqui, en Pichincha, ahí cuatro ladrones en dos motos, llegaron a robar en un local de comida ubicado en el centro de esa localidad. Claro, llegan cuatro en dos motos, se bajan dos, los otros dos esperan afuera, pero fíjense cómo, pues luego de robarle las pertenencias a los comensales con armas, uno de los clientes sale, trata de atrapar a un delincuente, pero este pues obviamente lo amenaza con el arma y entonces el comensal prefiere dejarlo ir porque preferible salvaguardar su integridad. Es que ante un arma que te pongan o te apunten, imagínate tú, en la cabeza, terrible lo que sucedió en San Golqui, en Pichincha. Y el siguiente hecho ocurrió en las calles 11 y Capitán Nájera, en el suroeste de Guayaquil, ahí vemos como un sicario intentó acribillar a un ciudadano dentro de un local de comida rápida. Pero, ¿qué pasó, Fermán? No contaba con que en el establecimiento había una persona armada que salió y les disparó a los antisociales, los persiguió por la calle echándoles bala. Al final, pues bueno, el hombre huyó con su cómplice sin cometer el crimen, pero en el video se escuchan incluso los disparos que efectúa la persona que sale del local, ¿no?, a seguir al delincuente. Y el siguiente asalto, en cambio, ocurrió en la etapa 5 de Guayacanes, en el norte de Guayaquil. Dos ladrones llegaron en una motocicleta y le robaron a un ciudadano que había ido a la tienda a comprar las cosas, ya sea para el desayuno o para el almuerzo, pero simplemente había ido a la tienda. Los moradores denuncian que los atracos son frecuentes en todas las etapas de Guayacanes, así como en Sauces 4. Por eso están pidiendo patrullajes contra estos delincuentes que andan rondando en motocicletas, cazando a las personas que van a comprar a las tiendas para la comida del día. Son las 8 y 28 de la mañana. Ítalo Ruiz continúa recorriendo sectores del norte de Guayaquil para informarnos justamente sobre la suspensión parcial del transporte urbano. Ítalo, cuéntanos cómo sigue la jornada. Fernando, Estefanía, a esta hora de la mañana, a las 8.30 de la mañana, ya es menor el flujo de personas acá en el sector de la Marta de Relojos que esperan los buses, las furgonetas, los autos, las camionetas, las motocicletas, para poderse trasladar a sus diferentes destinos. Y estábamos escuchando algunas historias hace un momento, como por ejemplo una señorita que esperaba poder embarcarse en algún carro que la lleve hacia el sector de Urdeza. Y un caballero que estaba haciendo una ruta hacia la bahía, le cobraba desde aquí, vea, ya el señor llevaba a tres personas. Y le cobraba desde aquí, desde la Marta de Relojos a Urdeza, tres dólares por pasar por ahí. No era la ruta, por pasar por ahí. Y así mismo les iba cobrando tres, tres, tres a las otras personas que llevaba atrás. Escuchábamos también de otro joven con su motocicleta que estaba haciendo carreras desde aquí. Una persona preguntó al parque empresarial Colón, bastante cerca también de donde estamos, uno cincuenta, ¿no? Uno cincuenta en motocicleta, por ejemplo. Pero esa es la tónica, eso es lo que estamos nosotros observando desde este punto. Mi amigo, buenos días, permítame. ¿Hacia dónde va? ¿Qué bus de pronto espera o de qué otra manera espera llegar a su lugar de trabajo? Pascualeña, pero no ha pasado todavía. ¿Hacia qué sector va? Este, o sea, Molde el Sol. ¿Molde el Sol? Molde el Sol. Ok. ¿De pronto ha observado, o sea, en algún carro, camioneta, furgoneta o moto, lo pueden llevar hasta allá? Pues ahorita no he visto. No, solamente lo que sí se puede ver es en el sector de allá por la perimetral. Ok. Lunes y martes, ¿cómo hizo? Pues lunes y martes, me está yendo tarde, nueve y media por ahí. Mi entrada de trabajo es a las siete. ¿Y el jefe de pronto ha flexibilizado un poquito en vista de la situación que está viviendo la ciudad? Yo ya le dije a él y él entiende todo lo que está pasando y está terrible la situación. ¿Y el retorno? ¿A qué hora ha estado en su casa? A las ocho. ¿Y normalmente? Normalmente siempre estoy a las siete y media, siete y cuarto, por ahí. Ok. Muchísimas gracias por esa indicación. Vea, esta línea acá, 123. A esta hora van con algunas personas de pie, mientras algunas otras acá siguen todavía esperando poder llegar a sus diferentes destinos. Mi señora, buen día, ¿cómo está? Permítame. ¿Qué tiempo tiene esperando aquí y hacia dónde se dirige? Hace diez minutos me dirijo a La Alborada. ¿Qué ruta de pronto está esperando? Porque vemos que tiene la manito justo por el pasaje. La de 65 que ya se pasó, o la de 121. Ok. ¿Lunes y martes cómo se ha estado movilizando? En el mismo transporte, en la de 132. Mucha dificultad, ¿no? Con esta paralización parcial que está afectando a toda la ciudad de Guayaquil al momento de que uno necesite trasladarse a diferentes destinos. Claro, hay mucha dificultad ahorita. Y además, como quieren subir el pasaje. Oiga, pero también hay cierto abuso, ¿no? Por parte de aquellas personas que en sus autos particulares están haciendo traslados. Están cobrando también valores que de repente no están al alcance del bolsillo. Claro, no, no. Están cobrando muy caro. Entonces uno nos toca nomás esperar la buceta que venga. Salir un poco más temprano para llegar a buena hora a su trabajo. Ok. Muchísimas gracias. Esperemos que pronto llegue ya el vehículo que espera la señora. Ahí tiene justo los 30 centavos en la mano, que es su presupuesto diario. Ahí vemos, ¿no? Cómo las personas van subiendo. Llega la 21, esta va a la Florida, a la Tarazana, al centro, a la calle Rumichaca, como podemos observar. Esa es la situación acá, Fernando y Estefanía, en la Juantan Camarengo. Pues esperemos que lo antes posible se solucione este problema que hay con los transportistas, porque realmente la ciudad no soporta más. Ni el bolsillo del ciudadano soporta más. Esa es la manera en la que los ciudadanos se las han ingeniado, se las han arreglado para llegar a sus destinos. Veamos cuándo se soluciona finalmente este tema y si se ponen de acuerdo las autoridades con la FETUC. Estaremos pendientes, Fernando. Y el colapso de un drenaje y cables colgando de los postes eléctricos afectan a un barrio del norte de Guayaquil. Henry Dueñas indica que los moradores no saben a quién acudir porque llevan meses sin solución. Buenos días, esto ha puesto horrible, de día y de noche. María Guerra vive desde hace 20 años en el bloque 1 de Bastión Popular, pero tiene cuatro meses pidiendo la reparación del drenaje colapsado en esa zona del norte de Guayaquil. Según ella, esto ha causado problemas de salud. Entonces no se soporta, yo tengo un bebé pequeño, igual el vecino está enfermo, hay muchos niños por aquí y ya se ha denunciado esto, pero no vienen. ¿Cuántos tiempos con estas aguas en estas condiciones? Llevamos para más de un mes. ¿Qué esperan? Que nos solucionen el problema porque esto es mucha insalubridad, como usted también vea también allá botan basura, entonces todo esto trae insalubridad aquí, enfermedades. Oscar Catagua también es otro afectado, él vive a 100 metros del ducto con daños, detalló que las aguas residuales bajan por los bordillos e incluso llegan a su hogar. Yo vivo aquí a una cuadra y eso huele mal, sinceramente no sé, sale de ahí pero no sé de qué casa será, eso sí, pero de ahí sale, todos los días nos fastidia, todo el día con estos soles peor mi hermano. Si usted desea jugar con la vida, venga, camine por la manzana 468 del bloque 1A de Bastión Popular, porque aquí los cables eléctricos se los puede cabecear, porque se encuentran a metro y medio del piso. Hemos ido a reclamos, ya hemos ido dos veces, pero nada, aquí a reclamos de la empresa eléctrica, hemos ido, pero no vienen a hacer nada, ya pasó el carro, le hemos dicho, le hemos dicho que vengan a ver, pero nada. ¿Cómo se sienten ustedes con estos cables? Asustadas, más por los niños, a veces que salen a jugar, cruzan las calles, por eso estamos asustadas. Tanto Rosa como María y Óscar están cansados de llamar a EMAPAC para que solucione los drenajes y hacen él para que retire los cables que ponen en peligro la vida de la comunidad. Esperan que sus pedidos sean atendidos. Y la doble medallista paralímpica Kiara Rodríguez ya está en Ecuador. Hoy se realizará una caravana por su histórico triunfo. Los detalles al volver. Son las 8 de la mañana, 40 minutos en Uigra, provincia de Chimborazo. Los estudiantes aún no han empezado clases. Bueno, la unidad educativa del milenio que centralizó la educación en la zona desde el año 2018 fue cerrada por riesgos geológicos. Ahora se intenta reubicar a los alumnos en una antigua escuela, pero ¿qué sucede? Los padres de familia rechazan esa decisión. Ángel Pilatuña nos amplía el panorama en ese territorio. Aunque las clases del régimen sierra arrancaron hace más de dos semanas, en Uigra, al sur de Alausi, los estudiantes aún no han comenzado su año escolar. La unidad educativa del milenio Eloy Alfaro, el único centro educativo de esta parroquia, permanece cerrada. El establecimiento fue inaugurado en 2018 con una inversión de 3.2 millones de dólares, pero cinco años más tarde, en abril del 2023, se inhabilitó. La Secretaría de Gestión de Riesgos determinó que está en un área de peligro por movimiento de masas. Y mientras la nueva infraestructura, que cuenta con 10 bloques de estudio, 4 laboratorios y canchas de uso múltiple, permanece inutilizada. El Ministerio de Educación desempolvó las aulas de una antigua escuela básica para reubicar a los 200 alumnos de Uigra. Sin embargo, el espacio es insuficiente. Con solo seis salones, los estudiantes han sido divididos en dos jornadas, una medida que ha generado el rechazo de los padres de familia. El problema es, como vio usted, el golpe de dos y media del día, tremendo calor, y esos niños, según manifiestan los padres de familia, que constantemente el profesor tiene que estarles sacando al aire, porque si no se ahogan allá adentro. Las 200 familias han decidido no enviar a sus hijos a la antigua escuela, argumentando que los estudiantes asignados a la jornada vespertina enfrentan serios problemas de movilización. Aseguran que el horario de la tarde complica el retorno a casa, debido a la falta de transporte, lo que pone en riesgo la seguridad de los niños. Televistazo buscó una respuesta del Ministerio de Educación sobre la reubicación de los estudiantes de Uigra, pero la entidad señaló que aún están evaluando un nuevo plan. Por ahora, en la antigua escuela, 24 personas, entre docentes y administrativos, esperan en las aulas vacías, sin estudiantes a quienes enseñar. 8 de la mañana, 51 minutos, y por si lo caótico que ha estado esta semana Guayaquil no es suficiente, nos están reportando televidentes de un apagón en el casco céntrico de Guayaquil hace pocos minutos. Nos reportan, por ejemplo, que la parte de la calle Boyacá, por donde hay varias distribuidoras, pues no hay luz a esta hora. Y bueno, la suspensión del servicio eléctrico también afectó al sistema de transporte aerovía. Hasta el momento, la ATM no ha informado si hay unidades de la aerovía paralizadas, pero lo que se sabe es que hay un apagón en el centro de Guayaquil. Hace pocos minutos que ocurrió y nuestros televidentes nos escribieron enseguida a nuestro número de WhatsApp. Y siguen reportando, sí, las dificultades, este apagón, pues que se suma a ese tercer día de paralización parcial de los buses y que se suma también al tremendo tráfico que estamos registrando desde muy temprano con la caída de un árbol en el puente de la Unidad Nacional. De hecho, nuestro compañero Henry Dueñas sigue en ese punto para actualizarnos sobre la congestión vehicular que se ocasionó por la limpieza de la calzada. Henry, muéstranos el panorama porque nos dicen que el tráfico en San Borondón llega hasta Plaza Lagos, que eso es kilómetro 7, 7 y medio. Esa es la realidad de la información que llega a través de nuestros televidentes. También hay que indicar, mi querida Estefanía, que en lo que corresponde a la ruta de la Nicolás Lapenti, el congestión vehicular ya está a nivel de lo que viene a ser la quinta etapa del recreo. Eso es ya yendo a Sayaguachi. Esa es la situación al momento que sucede acá. Ya se abrió un carril. Esto significa que para el análisis de la Comisión de Tránsito, 5.000 vehículos ya encontraron un flujo de salida hacia la ciudad de Guayaquil. Pero hay que ver qué sucede con este apagón en la calle Boyacá. Porque si esos semáforos están apagados y no hay un flujo continuo, esto va a generar que toda esta ruta de la Pedro Menéndez Gilbert, el túnel, todo este sector esté ya también con un colapso del tránsito vehicular. Lo que se espera aquí, en lo que viene a ser el puente que une al cantón San Borondón con Guayaquil a nivel de la puntilla, es que con estos motosierristas, que han llegado dos, se pueda ya habilitar el siguiente carril. Están haciendo la limpieza de la calzada y habilitar este cuarto carril que permitirá que todo el flujo vehicular que viene desde San Borondón como de Durán pueda tener ese flujo habitual continuo, que en esta hora de la mañana sí, se congestiona, pero no al nivel de lo que en este momento está pasando debido al colapso de este ficus que ocasionó un accidente de tránsito y a su vez sin heridos. Claro, porque el propietario solamente se pegó un susto al caerle este madero encima de su automóvil. Lo que se espera es que tal vez en una hora, dos horas, esto vuelva a la normalidad, a la habitualidad, con la cual quienes transitan por esta ruta que viene a ser el paso, el viaducto que une a San Borondón con Guayaquil pueda estar habilitado en su cuarto carril. El trabajo es que llegaron más obreros del municipio de San Borondón con más maquinaria y tienen todo un equipo ya de infraestructura forestal que va a permitir que tanto la limpieza de la calzada como el corte de las ramas se dé en base a la necesidad que están pidiendo acá molestos. ¿Quién no va a estar molesto con un día soleado, caluroso, sin agua, sin luz, sin semáforo, sin buses? Entonces aquí la situación es complicada en lo que viene a ser la vía Pedro Menéndez-Gilbert a nivel del puente que le conecta hacia Guayaquil. Ese es el informe que podemos entregar hasta ahora y esperemos que no pase más allá de las 9 y media de la mañana esto comience a tener su rutina habitual. Y por siete décadas un artesano de Guayaquil se ha dedicado a la elaboración de balones de fútbol y así mantener esta tradición. Olga Chang entrevistó a Luis Choes y compartió un día en su taller para mostrar la fabricación de balones. Se dice que el fútbol es un deporte que une a la gente, pero en cada jugada, cada gol, hay un protagonista silencioso, el balón. Y detrás de ese objeto están quienes lo elaboran, de los que se conoce muy poco. Luis Choes es un artesano guayaquileño de 79 años que desde la pequeña sala de su casa ubicada en el centro ha conservado el taller familiar Super Balones Choes, creado por su padre y donde confecciona manualmente pelotas de indoor desde hace casi siete décadas. Mi educación ha sido prácticamente toda la vida el arte de la fabricación de balones. El taller tenía en esa época, siquiera sus cuatro o cinco trabajadores. Entonces yo era un muchacho pequeño y yo veía cómo trabajaban ahí y le decía a mi padre que me enseñara el oficio. Veía cómo cosían, cómo preparaban y poco a poco me fue enseñando, porque no fue fácil tampoco. Esto de tirar costuras, cortar, preparar el material, todo eso, no fue fácil. Cuenta que antes esos balones eran de cuero y su elaboración era compleja, todo lo contrario a la actualidad. Tan difícil es el proceso que nadie en su familia, ni siquiera sus tres hijos, quisieron seguir con la tradición. En esa época era la piola del cáñamo, que se decía, cáñamo, piola de algodón, piola de trompo, todo eso tenía uno que preparar. Ahora ya no, porque ahora ya nomás se utiliza nomás el material, como dice, la piola nylon, y ya viene numerada. En esa época yo era joven y me fabricaba unos cuatro o cinco balones diarios. Y me dijo, a mí me dijo un cliente que me estaba observando que estaba haciendo ese trabajo. Y me dice, maestro, usted sí que tiene paciencia para hacer este trabajo. Y aunque se ha adaptado al material sintético, rellenando los balones con trozos de caucho de zapatillas, lo que no ha cambiado son sus herramientas. Un punzón para abrir los orificios, por donde pasa la aguja con el nylon, y la mordaza de madera que apoya en su pierna para sostener las piezas. A pesar de los cambios en los materiales y la disminución de la demanda, pues ahora solo fabrica una pelota por día. Su compromiso con esta labor refleja una profunda pasión por su oficio. Lo que hace es amor a ese arte que aprendió. Claro, estoy dedicado a esto. Pero sí, todavía las fuerzas sí me dan, todavía. En un mundo donde la producción masiva a menudo eclipsa el trabajo manual, la historia de Luis Choes es un testimonio del valor del trabajo, hecho a mano. Una bonita historia. Antes de terminar, Televistazo en la comunidad, tenemos que informarles que la aerovía activó el protocolo de respuesta, porque cuenta con un sistema UPS para el suministro eléctrico que permitió la evacuación de los pasajeros. Esto luego del apagón que reportábamos se registra en el centro. La paralización entonces de la aerovía fue momentánea y ahora opera con normalidad. Sí, al momento el servicio está suspendido hasta que se establezca la energía eléctrica en el sector. Esto informó la ATM. Así que también atentos a nuestros televidentes y por supuesto también actualizar de que ya el tránsito está fluyendo por el puente de la Unidad Nacional luego de la caída de este árbol. El detalle de todos esos estragos de las últimas horas en Guayaquil en nuestra emisión de la una de la tarde. Que tengan un buen día.